Y más o menos como 800 porciones, más o menos, sí. Esta es la última olla, así que vamos a ver. Es la primera vez nosotros afuera del negocio. Son ollas grandes, ¿no? Tres ollas grandes. Tres ollas grandes y la buceca, que la buceca también está buenísima. ¿Qué hacen un mega locro? Sí, afuera del negocio, digamos, de rinde. ¿Qué hacen de este evento y de las ventas? No, espectacular. A pesar del clima, viste, de las controversias del clima, que era una incertidumbre, se llenó. Desde las 4 que estamos vendiendo pancho, así que está una locura. Empezar con pancho, después buceca. Ya nos quedamos sin pan de pancho, la Tami fue a buscar. Así que buceca y locro. ¿Estás de larga cocción, Fran? Sí, como 6, 7 horas más o menos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, acá estamos, gracias a Dios. Así que... ¿Algo para decir del público y de la organización? No, muchísimas gracias a todos por responder siempre, por seguirnos con el locro tradicional de mi suegra. Y bueno, nada más, así que... ¿El locro que rinde para el año que viene? Sí, sí, seguro. Ni hablar, sí, sí. ¿Para qué fecha? Y para las fechas patrias. Para lo que es primero de mayo, 9 de julio, 25 de mayo, así que... ¿Por esto logran saldar el costo del alquiler del stand? Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Así que, bueno, de ahí todo. Gracias a ti.